Música Hola, soy Adolfo Cox, hijo de familia campesina de acá del Valle del Elqui, de Vicuña. Nosotros somos crianceros de familias crianceras y campesinos a la vez. Por lo tanto, esta canción que les voy a interpretar se llama Las Cabritas, en honor a los niños cuando yo era niño y andaba por los cerros atrás del ganado. Las Cabritas se llama ese tema. Música En un valle muy hermoso, donde el sol alumbra siempre, es un lugar montañoso con quebradas y pendientes. Música Por la falda de sus cerros corretean los rebaños, con cabras muy saltarinas que rica leche nos dan. Música Un niño junto a dos perros las siguen sin descansar, las cuidan para que puedan tranquilas ir a pastar. Y al sol se está despidiendo, deben volver al corral. Los perritos las reúnen para casa regresar. Música Música El viento nos acarrea su balarde. Música Música El viento nos acarrea su balarde. Música De familia campesina y cantores todos, ¿verdad? Mis abuelos, de mis abuelos, mis abuelas, por parte de padres y madres, cantores, campesinos, compositores de cuecas y de payas también. Y bueno, todo se va alimentando con otros cantores, con los cantores que han venido antes de nosotros. Y nosotros tenemos la fortuna de recopilar temas y canciones del campo. Esta es una cuequita del norte, compuesta por guillejos. Se llama Eniquique Tengo un Ramo. Música 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 En lo alto de una loma, venía bajando una cabra, salió el chivote y le dijo, me perdí ni la palabra. Música Caramba y eniquique, eniquique Tengo un Ramo. Caramba y en toco, y en toco pillado un clavel. Caramba y en toco, y en toco pillado un clavel. Caramba y en toco, caramba y en toco, caramba y en toco, caramba y en toco, tengo todo mi querer. Caramba y eniquique, y eniquique Tengo un Ramo. La mina feliz año, caramba me compromete, me hace dar un suspiro, caramba muy exigente. La mina feliz año, caramba me compromete, muy exigente sí, caramba no es por la mina, es por una morena, caramba que me domina. canta no es por la mina, canta no es por la mina, caramba y que me domina, ay 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 que fue. caramba y en esta humanidad, caramba y en esta humanidad, caramba, picante, caramba y en esta humanidad,